Lederface Thomas E. Witt En mi opinión el Lederface más fuerte de todos los que existen y este video tratará sobre 5 personajes que le ganan a Thomas E. Witt. Bien comencemos. Comenzamos con alguien con muy pocas probabilidades de ganarle a Thomas. Harry Warden ocupa el quinto puesto en mi opinión pienso que puede ganarle a Thomas gracias a lo que ha demostrado en fuerza como atravesar el cráneo de una persona, devolverle un ataque con su pico, agarrar a una persona con su pico y aventarla, y aventar picos con facilidad en resistencia. Se ha demostrado resistir cortarse su propio brazo y una explosión en velocidad de reacción y de combate supera a Thomas pues ha interceptado ataques y esquivado ataques de una pala. Puesto 5. Arriesgándome a que me critiquen o tal vez no. En el puesto 4 está Hicksaw. Pues si Hicksaw mete a Thomas a una de sus trampas este no tendría ninguna probabilidad de salir con vida ya que Thomas no es inteligente y no sabría como escapar de ahí. Hicksaw puesto 4. El cazador de killer ocupa el puesto 3. Pienso que él le gana a Thomas ya que él ha entrenado desde que era pequeño así que debe tener experiencia en combate y la fuerza de un humano máximo y además pudo atravesarle con una flecha en el cuello a uno de los killers y además tiene varias armas que le podrían ayudar en un combate con Thomas como hachas, arcos con flechas, arcos con flechas, cuchillos etc. Además se ha enfrentado a los killer los cuales tienen la fuerza de un humano máximo. Cazador de killer puesto 3. Gosface Miquel y Altieri. Gosface ha demostrado cosas que un humano máximo puede hacer como atravesar el muro divisivo del baño, aventar a una persona desde un techo, también ha resistido varios golpes en su cuerpo, disparos en órganos importantes y se levantó para dar el último susto y en velocidad de combate supera a Thomas, pues este mató a los mejores policías en segundos. Gosface puesto 2. Michael Mayer se queda con el puesto 1. Creo que no es necesario decir por qué Michael le gana a Thomas pues Michael pasa a todo lo que es humano como aplastar cráneos o sobrevivir a una explosión. Michael puesto 1. Y bueno gente esto fue todo veamos si me llega arena en los comentarios por poner a Gixau y otra cosa esto es para el torneo de Rodrigo Montiel pero bueno adiós. Gracias. Gracias.